¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Un Chef en Casa. Los productos del mar se toman el capítulo del día de hoy y qué mejor que un pargo. Vamos a comenzar ya con este pargo. A mí me gusta siempre comenzar con verduras, ponemos abajo zanahoria, pimentón rojo, cebolla, tomate, vino blanco. Vamos a poner un poquito de aceite, pimienta, sal y frescos de la huerta de Un Chef en Casa, vinojo. Acá unas ramitas de tomillo también, unas hojitas de albahaca. Ahora vamos a tomar nuestro pargo y le vamos a dar unos cortes así. Y dentro de este le voy a poner otro poquitito de hierbitas, un poquito de cúrcuma, deje en polvo. Ahí va, un poquito deje en polvo. Qué lindo. Y lo terminamos con un chorrito de aceite. Estamos listos y vamos al horno, 180 grados a cocinar. Continuamos con la ensalada, bowl. Vamos a agregar pepinos, tomates, aceitunas negras, pimentón amarillo. Fíjense qué lindos los colores que hay. Cebolla morada, queso fete. Le vamos a agregar cilantro, cilantro. Mezclamos también. Pero con qué vamos a vestir esta ensalada es con este aderezo de Belay, de sabores del mundo que encuentran en Jumbo. Fácilmente llegar y utilizar. Hoy vamos a utilizar para esta ensalada, este aderezo que va a compartir muy bien. Tenemos acá un mini bowl. Le vamos a llenar con nuestra ensalada. Le vamos a agregar un poquito más de cilantro fresco. Unos toquecitos de aceite de oliva. Perfecto. Y el resto lo hace nuestro aderezo. Vamos a ir a buscar ahora al pargo que está en el horno. Y aquí está. Sacamos con cuidado nuestro pargo. Vamos acá. Vamos a agregar un chorrito de aceite. Y aquí también un poquito del jugo. Ahí para que brilla. Y finalizamos con también un poquito más de frescura. Y ahí tenemos un pargo al horno. Directamente de nuestras costas viajan diariamente a la pescadería de Jumbo nuestros pescados. Y además, a sabores del mundo, esta ensaladita con un toque griego. ¿Qué mejor que disfrutar y festejar junto a estos platos sanos, ricos, entretenidos? Y si te gustan, dedito para arriba. Comentarios, queremos saber sugerencias. ¿Qué más quieres vivir, disfrutar y cocinar en un chef? ¡En casa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!